La creación de una carrera profesional reglada que afiance a uno de los sectores más profesionalizados de la seguridad privada en Europa. Esta es una de las reivindicaciones que la Federación de Servicios de UGT ha elevado a tres de los grupos parlamentarios con mayor peso en el Congreso de los Diputados, entre ellos el Popular y el Socialista. Desde la organización sindical piden también la modificación de la Ley de Seguridad Privada para la adecuación del derecho de huelga en el sector a las últimas sentencias del Tribunal Supremo. Evitar el intrusismo delimitando las funciones del vigilante de seguridad, especialmente en los espacios públicos, acotar los servicios que prestan las empresas especializadas y someterlas a un mayor control administrativo para regular su actividad, son otros de los aspectos en los que la Federación de Servicios de UGT cree que se debe trabajar para adecuar la ley a las circunstancias actuales del sector.